¡Con tu propia autoridad! Si atraviesan ese muro, todos nos... ¡Ahogaremos! ¡Este túnel se inundará! Entonces tenemos que sacar a todos de aquí. ¿Oíste eso? Oye, tengo órdenes. Y mis órdenes son excavar. Ay, ¿y si alguien te ordenara saltar de un puente qué? Ay, se lo pregunté al tipo equivocado. Escuchen, piensen por sí mismos. ¡Dame eso! Ya, basta de tonterías. ¡Regresen a trabajar! ¿Qué ruido es, Sergio? ¡Salgamos de aquí! Ahora escúchenme todos. Hemos sido engañados. Necesitamos dirigirnos a la salida con calma. ¡Corre a todo el mundo! No, nada de pánico. ¡No tema! ¡Cállate a Brasil! ¡La salida se está rompiendo! ¡No! 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 ¡No les dajes se rompiendo! ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que hacer ¡Claro eso es! ¡Weaver, súbeme a tus hombros! ¡Atención! ¡Escúchenme todos! ¿Quién diablos eres tú? ¡Él es Zeta! ¡Zeta! ¡Zeta! ¡Escuchen! ¡Tenemos que ayudarnos para salir de aquí! ¡Para no ahogarnos! ¿Pero cómo? ¡Haciendo una escalera! Oigan, si construimos esto, podemos hacer lo que sea ¡Muy bien! ¡Dense prisa! Yo te apoyo ¡Deprisa! ¡Reúnase! ¡Tú! ¡Empieza a subir! Disculpen, majestad Zeta Debo ayudar a mi madre No te preocupes Casi sé exactamente lo que hago Te veré en la cima